o subcontratar, privatizar guarderías. Entonces, ¿para qué es el Seguro Social? No puede el Seguro Social administrar las guarderías, pero como estaba de moda lo de las privatizaciones, bueno, la basura, los reclusorios, el agua, todo, había que privatizarlo, sucedieron estas cosas, muchas desgracias lamentables, porque no hay control, no hay regulación, no hay experiencia, todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas, de quienes tienen influencias, todo eso fue una desgracia, todo ese periodo neoliberal y fue muy lamentable este caso. Yo voy a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoya Robledo que si pueden, pues hoy o mañana, antes del domingo, que informen de la atención a los familiares, a las niñas, a los niños, que informen sobre la reparación de los daños, que informen sobre la cuestión judicial.